La tipa se metió a robar en la casa, entonces qué pasa que como salió la doña, salió corriendo y se metió a la mía y ahí se llevó los dos celulares. Entonces cuando ella salió de la casa se metió para el hotel y un tipo le quitó los dos celulares a ella, se pudo recuperar ahí uno. ¿Cómo en qué hora fue eso? Eso fue como a las 8 y 15 de la noche. ¿Una mujer en dos? Sí. ¿En qué sector fue eso? Sí, estoy en San Martín. ¿Cómo dejó ella el lugar? Explícame todo. Ella venía caminando, no hay más tranquila y vio la casa abierta y se metió. ¿Y dónde estaban los celulares? Había una encima de la nevera cargando y el otro estaba en la habitación y ella se metió para la habitación a voltear los colchones y de todo. ¿Logaron usted identificarla? Sí. ¿Cómo se llama ella? Smiley. ¿La ladrona se llama Smiley? Sí. Sí, entonces Randy. ¿Los celulares de quién son? Hay uno de mi madre y el otro de la hermana mía. ¿Hambre que tenía? ¿Tenía hambre entonces? Ay, sí. ¿Cómo te lo llevaste? Lo llevé, pero me lo quitaron. ¿Te lo quitaron entonces? Sí. ¿Cómo entraste a la casa? Estaba abierta. ¿Estaba abierta cuando tú entraste entonces? Sí. ¿Y el otro teléfono? Ellos dicen que... El otro, lo tiene otro ladrón. ¿Eso es mentira? Es mentira porque yo no tengo 15 días que yo vine de Higüey. ¿Tú estabas en Higüey entonces? Sí, en Higüey. ¿Pero tú admites que tú te lo robaste los celulares? Sí, en Higüey. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre? ¿El nombre de tuyo completo como es? Es Marley, Marieta Jesús. ¿Qué hiciste para abrir la puerta? No, estaba bien. La tipa se metió a roba en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que como salió la doña, salió corriendo y se metió a la mía y ahí se llevó los dos celulares. Entonces, cuando ella salió de la casa, se metió para el hotel y un tipo le quitó los dos celulares a ella. Se pudo recuperar ahí uno. ¿Cómo cuando fue eso? Eso fue como a las 8 y 15 de la noche. ¿Una mujer entonces? Sí. ¿En qué sector fue eso? Sí, ahí estoy San Martín. ¿Cómo llegó ella al lugar? Explícame todo. Ella venía caminando nomás tranquila y vio la casa abierta y se metió. ¿Y dónde estaban los celulares? Había una encima de la nevera cargando y el otro estaba en la habitación. Ella se metió para la habitación a voltear los colchones y de todo. ¿Se lograron ustedes identificarle quién era? Sí. ¿Cómo se llama ella? Smiley. ¿La ladrona se llama Smiley? Sí. Sí, entonces Randy. ¿Los celulares de quién son? Hay uno de mi madre y el otro de la hermana mía. ¿Hambre que tenía? ¿Tenía hambre entonces? Ay, sí. ¿Cómo te lo llevaste? Lo llevaste por lo menos que me lo quitaron. ¿Te lo quitaron entonces? Sí. ¿Cómo entraste a la casa? Estaba abierta y entré. ¿Estaba abierta cuando tú entraste entonces? Sí. ¿Y el otro teléfono? El otro, lo tiene otro ladrón. ¿Eso es mentira? Es mentira porque yo no tengo 25 días que yo vine de Igüey. ¿Tú estabas en Igüey entonces? Sí, Igüey. ¿Pero tú admitiste que tú te lo robaste los celulares? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre? ¿El hombre tuyó completo como ese? ¿Qué hiciste para abrir la puerta? No estaba quieta. La tipa se metió a robar en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que como salió la doña, salió corriendo y se metió a la mía y ahí se llevó los dos celulares. Entonces, cuando ella salió de la casa, se metió para el hotel y un tipo le quitó los dos celulares a ella. Se pudo recuperar uno. ¿Cómo que hora fue eso? Eso fue como a las 8 y 15 de la noche. ¿Una mujer entonces? Sí. ¿En qué sector fue eso? El sector de San Martín. ¿Cómo dijo ella el lugar? Explícame todo. Ella venía caminando normal tranquila y vio la casa abierta y se metió. ¿Y eso? ¿Dónde estaban los celulares? Había uno encima de la nevera cargando y el otro estaba en la habitación y ella se metió para la habitación a voltear los colchones y de todo. ¿Lograron usted identificarla? Sí. ¿Cómo se llama ella? Smiley. ¿La ladrona se llama Smiley? Sí. Sí, entonces, Randy. ¿Se sabe de quién son? Hay uno de mi madre y el otro de la hermana mía. ¿Qué?